¿Qué pasa con el personal de drogas peligrosas? Estoy trabajando en forma consensuada con personal de drogas peligrosas. Obviamente que si recorro esos lugares con los móviles, nunca voy a poder lograr sorprender lo infraganti a estas personas. Pero bueno, salió de recorrida pedestre personal de drogas peligrosas y ha podido observar cómo estas personas se encontraban infringiendo la ley 23.737. Se lo detuvo y se lo incomunicó conforme a dicho código. Estuvieron detenidos 10 horas y por disposición del juzgado aferro número 2 de la ciudad de Santa Fe, recuperaron su estado de libertad. Sí digo que se va a profundizar esas recorridas en las plazas y si bien uno respeta la decisión que tienen estas personas, ellos también deben respetar el lugar público para que todo funcione con normalidad y la gente pueda caminar y distraerse en esos sectores que vienen bien para todos. ¿Lo que le encontró fue la cantidad suficiente para solamente tenencia y consumo o para lo que podría ser el tema de venta? No se probó la venta, pero el material que llevaban consigo mismo eran 6 cigarrillos armados de marihuana y 5 envoltorios. O sea que si bien... ¿Envoltorios de marihuana o algo de cocaína? Envoltorios de cocaína. O sea que si bien consumen, pero si pueden llegar a vender 1 o 2 bolsitas, también lo hacen. Es por ello que fueron detenidos incomunicados. ¿Cuál es la suerte de estos sujetos en este momento? No, están en libertad, siguiendo el proceso, como dice la ley. ¿Tenían antecedentes? Uno de ellos sí, la persona mayor de ellos, que son dos hombres, dos masculinos de esta ciudad, uno sí tiene antecedentes por esta ley, en cuanto al otro no. El comisario está trabajando puntualmente y obsesivamente con el tema de los estupefacientes, de la droga en la ciudad, ¿no? ¿La obsesiona? No, no hay ninguna obsesión. Es lamentable que el consumo haya crecido de una forma notoria. Sigo los casos. El otro día me informé por el Diablo Capital, que la provincia de Santa Fe es la que mayor movimiento tiene conforme a ellos, y soy consciente que si eso se controla, también se controla el índice de delitos, porque generalmente los delitos que ocurren están en un 90% relacionados con esa materia.